Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, me da mucho gusto que me estén acompañando en otro video más y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te quiero invitar a que te suscribas a mi canal y también le pinches ahí en la campanita para que cuando suban nuevo contenido, tú seas una de las primeras en verlas El día de hoy les estoy compartiendo diseños de uñas que hacen en Corea, ya saben los coreanos y las coreanas son muy reservadas y en su belleza son demasiado vanidosas sobre el cuidado de su piel, de sus manos, de todo, de su físico, de todo Entonces aquí les dejo estos diseños ya que son muy naturales y la verdad te hacen lucir tus uñas muy delgadas también muy estéticas y sobre todo para cualquier ocasión Saben que también me di cuenta que tus manos las hace ver muy limpias y también delicadas Espero que les guste este video chicas, si te gustó no olvides comentarme cuál fue tu diseño favorito y también darle like y suscribirte a mi canal No olvides compartirlo en todas tus redes sociales y también en tus grupos de Whatsapp Y si gustas compartirnos el diseño que tienes ahorita en tus manos nos lo puedes compartir por una foto en nuestra página de Facebook Igual nos encuentras como Niles4Me para que próximamente podamos hacer un video de todos los diseños de nuestros inscriptores Muchísimas gracias por su apoyo, las dejo que disfruten este video Dios me las bendiga, cuídense mucho, bye Chau! Abajar. Chau! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!